¿Cómo tumbar a un tirán? Columna de opinión de Mauricio Cabrera Gálvez. Por favor, suscríbete a AMG Noticias. No olvides activar la campana para recibir las últimas notificaciones y colaborar con nuestra causa por medio de SuperTans. Por pura coincidencia, en los mismos días en que se producía el fraude electoral en Venezuela para que Maduro pudiera permanecer en el poder, se publicó un provocador libro que cae como anillo al dedo para vislumbrar lo que puede pasar en el vecino país. ¿Cómo caen los tiranos y cómo sobreviven las naciones? Sería la traducción del título del libro. Su autor, Marcel Dirçus, ha estudiado por más de una década la situación de dictadores de todos los colores políticos en todas las latitudes. Tanto los que han logrado mantenerse en el poder como los que han sido derribados. Muchos de sus análisis y sus conclusiones son aplicables a Venezuela. Para Dirçus, ser dictadores como estar atrafado en una flaminadora de la que no se puede bajar. Un tirano puede correr y correr, pero lo mejor que puede lograr es mantenerse de pie, pero siempre con miedo. Los tiranos más poderosos están coordenados a vivir con miedo. No importa qué tan poderosos sean, no pueden quitarse ese miedo. Si hacen un movimiento en falso van a caer y cuando los tiranos caen terminan en el exilio, en una cárcel o en una tumba. Con frecuencia en el círculo cercano al dictador, los dios dados y compañía corren la misma suerte. El problema es ¿Cómo bajarse de la caminadora? Es muy peligroso. El 69 por ciento de los tiranos que perdieron el poder acabaron en la cárcel, en el exilio o fueron asesinar. Pero dejar el poder voluntariamente puede ser todavía más peligroso. Los tiranos que tratan de pasar la torcha con frecuencia se queman, cuando tratan de dejar un sucesor que los proteja y les permita gozar sus riquezas, son traicionados y perseguidos. Por eso los dictadores como Maduro están dispuestos a cualquier cosa para mantenerse en el poder, hacer fraude en las elecciones, encarcelar a los opositores, reprimir las manifestaciones populares o enfrentar los cercos diplomáticos como el Quintel Todok. Siempre con un relato nacionalista y altimperialista. Pero se equivocan los movimientos de izquierda que piensan que depender a Maduro es enfrentar al imperialismo norteamericano. Es solo depender al tirano. Tomar un dictador a la fuerza con una invasión extranjera es imposible en el actual mundo multipolar, con China y Rusia del otro lado. Las fuerzas internas solo derrocarán al tirano y se dividen los militares que lo sostienen. Pero eso no lo va a hacer por idealismo democrático. Los militares prefieren ser ricos obedeciendo al tirano que ser pobres bajo las órdenes de un gobierno democrático. Solo lo harían cuando vean que la resistencia civil y las protestas populares no se detienen con represión y balas. En todo caso, es esencial que el tirano tenga una puerta de salida, lo que hace indispensable la negociación para diseñar una transición que le permita bajarse de la caminadora. Países como Brasil, Colombia o México pueden ayudar en esa negociación si mantienen los canales de diálogo abiertos con ambas partes. ¿Qué opinión les merece la anterior columna? Por favor, dejen sus comentarios. Muchas gracias.